¿Qué es la instalación de climatización? Los componentes fundamentales, producción, distribución y emisores y luego cómo clasificamos los sistemas de climatización. Bueno, la primera idea, ¿qué es una instalación de climatización? Bueno, ¿qué es lo que pretendemos? No sé, aquí he representado en esa, ¿veis? Podría ser un despacho, una situación de verano y ¿qué nos pasa en verano? Pues el sol a través de los cerramientos acristalados nos manda la radiación y también, como habéis visto en el cálculo de las cargas, afecta a cómo se comportan los cerramientos exteriores. En verano hace más calor en la calle que el que queremos dentro de los locales. Luego la transmisión de calor va del exterior al interior. Y además, como a todos nos gusta respirar aire fresco, pues evidentemente los edificios hay que ventilarlos. Y por lo tanto la ventilación lo que hace es que nos aporta un aire en condiciones exteriores superiores a las interiores y por lo tanto es otra carga térmica. Además, importantísimo en climatización, todo el trabajo, todas las actividades que se produzcan dentro de los locales son otra carga interna. Ahora, ¿la consecuencia de todo esto cuál es? Pues que la temperatura interior se eleva. Claro, nosotros lo que queremos es estar a gusto dentro de los locales, da igual, residenciales, de trabajo, de ocio, de lo que queramos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es conseguir que esta temperatura se mantenga dentro de las condiciones de confort que ya también habéis visto en los primeros días. ¿Cómo lo consigo? Como el calor siempre va de más a menos temperatura, lo que tengo que hacer es traer al local un fluido a menor temperatura que el ambiente. Como ese fluido está a menor temperatura que el ambiente, el calor pasa del ambiente a ese fluido. Y por lo tanto el local pierde temperatura. Como consecuencia, el fluido se calienta y una vez que ha aumentado su temperatura, deja de servirme como sistema de climatización. Pues lo que tengo que hacer es llevármelo y volverlo a enfriar. Bueno, pues esto da lugar a lo que son los sistemas de climatización. Es un conjunto de cacharros que lo que hacen es producen frío, distribuyen el frío por todo el edificio y lo emiten en los locales. Bueno, pues así hay que analizar las instalaciones de climatización. Desde el equipo más sencillo que podría ser un aparato de ventana, un aparato de ventana tiene dentro del mismo equipo todos los componentes. La producción, la distribución y la emisión. Hasta lo siguiente, más complicado, podría ser una instalación individual. O sea, todos los locales de un mismo usuario se controlan con un solo sistema o central. Todos los locales de un mismo edificio o incluso lo que ahora está más en boga que serían las instalaciones de distrito. Podría ser incluso a kilómetros de mi edificio. Tengo la producción, distribuyo por la ciudad y llego al local. Pero el estudio siempre tiene que ser así. Y la idea también fundamental, cuidado. Lo importantísimo es el edificio. Hay que conseguir que este demande poco para que toda la instalación vaya en la buena dirección. Y otra idea más. Hemos hecho esto, evidentemente, en las situaciones extremas, que es cuando más radiación tenga, cuando más ocupación tenga, pero durante todo el año, digamos que hora a hora, las condiciones van cambiando. Por lo tanto, es imprescindible que nuestro sistema de climatización, este es el cuarto componente, se complemente con un sistema de control. Y el control tiene que conseguir permanentemente que la producción, distribución y emisión se adapte a lo que los locales necesitan. Bueno, pues este es el sistema de climatización. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Primer paso, lo que ya se ha dado los primeros días. Lo primero que tengo que saber es de qué estoy hablando. ¿Estoy hablando de 5 kilovatios o de 50.000? Pues lo primero que tengo que hacer es calcular las cargas. Y eso me irá induciendo luego a qué sistemas pongo y cómo trato a los diferentes edificios. Como realmente nos venimos, las condiciones de confort están afectadas por la temperatura y por la humedad, tengo que separar las cargas. El cálculo de cargas tiene que estar separado porque luego lo voy a tratar de diferente manera. El calor sensible lo puedo tratar de una forma, simplemente con subir o bajar temperatura, pero para combatir el calor latente necesito estar por debajo del punto de rocío de los locales. Luego, lo primero que tengo que hacer es separo las cargas que hemos visto en sensibles y latentes. ¿Cuáles son sensibles? Aquellas que afectan a la variación de temperatura. Y son latentes aquellas que modifican la humedad. Luego yo voy mirando, oye, la radiación solar solo me aporta calor sensible. La transmisión a través de los cerramientos. Pues en principio no puedo decir que no me aporte humedad, porque si no, no tendría las patologías en los edificios de las condensaciones intersticiales o superficiales. Pero desde el punto de vista térmico, esta transmisión de humedad es tan lenta que no nos afecta. Luego, para nosotros, desde el punto de vista de climatización, es una carga puramente sensible. Las cargas internas, más peculiar las personas, pues las personas emitimos tanto temperatura como vapor de agua. Por lo tanto, es una carga sensible y latente. Y la ventilación o infiltraciones que tenga mi edificio, claramente me aportan calor sensible y calor latente. Bueno, pues este es el análisis que tenéis que hacer, que es lo que habéis visto en el cálculo de las cargas. Otra idea también fundamental. No todos los locales coinciden a la misma hora. Por ejemplo, los que estén orientados al este reciben la radiación solar por la mañana, los del oeste por la tarde. Por lo tanto, no me puedo limitar a hacer un cálculo a una hora concreta de todo el edificio, sino tengo que ir analizando local por local, porque es como voy a decidir los emisores que le pongo. Luego tengo que analizarlo por grupos de locales en función de los circuitos que vaya a hacer. Y por último, un análisis del conjunto del edificio, que es el que me va a determinar los equipos de producción. Pues esta es la complejidad del cálculo de las cargas de climatización. Cuando tengo poco tiempo o las instalaciones son muy sencillas, pues a veces simplificamos y calculamos en julio a las 15 horas solar. Pero el cálculo bien hecho habría que hacerlo local por local y en diferentes horas del día. Y una última reflexión antes de entrar a los sistemas. Además, tengo que separar por un lado las cargas del local y por otro lado las ventilaciones. ¿Por qué? Porque como luego veremos, en función del sistema que yo decida que voy a poner, mis unidades van a tratar o toda la carga, con lo cual simplemente a ese cálculo que he hecho por separado, lo único que haría sería sumar todos los componentes, o puedo, como es muy habitual, por un lado, tratar la carga de los locales dentro de los locales y la carga de ventilación fuera de ellos. Por lo tanto, tendré que tenerla separada para saber cómo selecciono luego los equipos. Pues esta es la reflexión inicial. Entonces, esto me llevaría a que un edificio, lo he simplificado antes poniendo un local, pero un edificio es mucho más complejo que un solo local. Son un montón de locales que tengo que tratarlos. ¿Qué sucede? Como hemos visto, voy recibiendo las cargas internas, la radiación exterior y la temperatura de cada local sube. Bueno, pues mi sistema de climatización llevará el fluido de refrigeración a cada local, en cada local extraerá el calor y, por lo tanto, lo tengo que volver a enfriar. Y este es el sistema que tengo que utilizar. Y ahora el control, como veis en la primera imagen, era muy sencilla porque tenía solo un local, pero ahora no. Ahora tendré que pensar, evidentemente, en el control de cada local, en el control de cada zona y en el control del total de la instalación. Bueno, pues esto es el objetivo que vamos a ver a lo largo de este curso. Iremos viendo los diferentes componentes, iremos relacionándolos hasta que al final consigamos, digamos, como fin de curso, que consigáis hacer un proyecto concreto, porque posiblemente hay muchos de vosotros que ya, este tipo de cosas ya los hacéis. Bueno, refrigeración. Esa es la parte compleja. Calefacción. La calefacción realmente es una simplificación de la refrigeración. De los seis cálculos que hemos visto antes, radiación, ventilación, transmitancia y cargas internas, lo limito solo a dos. Me pongo en la situación extrema de invierno, que es que el edificio esté ocupado, perdón, desocupado, y, por lo tanto, las cargas internas no me ayudan y que no hay sol. Entonces, lo que sucede es que en la calle hace más frío, mi edificio pierde temperatura hacia el exterior y ahora tengo que cambiar la forma de actuar. Ahora, en lugar de enviar un fluido a menor temperatura que el ambiente, llevo un fluido a mayor temperatura que el ambiente. De manera que este repone en los locales el calor que ellos están perdiendo hacia el exterior. Mirad, hace siempre el análisis lo mismo. Primero el edificio. Primero local por local. Y luego tendré que reponer en cada local lo que cada local necesite. Bueno, pues ahora mi sistema, el que antes era de refrigeración, ahora pasa a ser de calefacción y lo que tengo que hacer es producir calor, distribuir calor, emitir calor y controlar el calor que entrego en cada local. Bueno, pues esto es un sistema de climatización que será el que dé calefacción y refrigeración. Una situación muy, muy peculiar, que además tiene muchísimo efecto en el eficiente a la energía energética. Para mí el ejemplo más claro es un gran centro comercial el 7 de enero en plenas rebajas. Ya puede estar haciendo en la calle 15 bajo cero. Que como dentro del local las cargas internas son enormes, un montón de personas allí peleándonos por las rebajas, toda la iluminación, todos los equipos del centro comercial para intentar vender encendidos, pues aunque la calle haga mucho frío, la temperatura sube. Resulta que ese local, en lugar de calefacción, necesita refrigeración. Si no lo he pensado a la hora de diseñar el sistema, lo que tengo que hacer es arrancar lo que hemos visto antes, es la producción de frío, la distribución y la emisión, cuando resulta que tenía en la calle una temperatura mucho más baja. Luego, en locales con gran carga interna, como pueden ser oficinas con alta densidad de ocupación, o oficinas en la zona central, oficinas diáfanas con la zona central, que está alejada de los cerramientos exteriores, grandes centros comerciales, centros de procesos de datos, Bueno, pues en esos locales el sistema habría que darle una vuelta y aprovechar lo que llamamos enfriamiento gratuito. ¿Qué es el enfriamiento gratuito? Pues hombre, si en la calle ya tengo temperatura suficientemente baja, en lugar de arrancar todo el sistema de climatización, limitémonos a ventilar. Y ventilando que tenemos dos grandes efectos. Reducimos el consumo, no arrancamos aparatos para poder dar refrigeración, y encima logramos mayor calidad de aire, porque estamos metiendo más aire fresco del que se necesita exclusivamente para la ventilación. Bueno, pues este es un tema que hay que, en España tenemos un clima benigno, y hay que analizarlo muchas veces con calma, porque yo creo que hemos oído muchas veces decir que la ventilación supone un consumo, y en principio sí, pero no siempre. Muchas veces simplemente la ventilación también nos aporta ahorros con este concepto. Es una idea también a sumar a nuestros sistemas de climatización. Visto esto, entonces ya vamos a ir viendo un poquito los componentes principales, y veis lo que es un sistema en su conjunto de climatización. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues necesito unos elementos que produzcan frío y o calor. El y o calor va a depender de que mi edificio, el mismo día, a la misma hora, necesite solo frío, o por el uso que tiene, o por la radiación que hay en cada momento, necesite al mismo tiempo también calor. Pues a la hora de producirlo lo tendré que tener en cuenta. Una vez que lo haya producido, como hemos visto, lo distribuyo y lo emito en los locales. Bueno, pues hago la regulación de todo este conjunto, y ese es el sistema. Para nosotros, a partir de ahora, para cuando estemos hablando, saber a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues vamos a utilizar como fluido de referencia el fluido que llega a los locales. Y con el fluido que llega a los locales, vamos a decir de qué sistemas de climatización estamos hablando. Cuando lo que llegue directamente es el refrigerante, lo visteis ayer con Seara, el ciclo de compresión, el ciclo de compresión, veis que lleva una tubería de líquido y una de gas. Bueno, pues lo que llega a los locales son esas dos tuberías de refrigerante, decimos que nuestro sistema es de refrigerante, o también de expansión directa. Porque lo que suele suceder es que en la unidad terminal está la válvula de expansión. Si lo que hemos hecho es previamente enfriar o calentar el agua y llevamos a los locales agua, pues dicemos que estamos ante un sistema de agua. Y si lo que hemos hecho es tratar el aire de los locales y llevamos el aire, pues estamos ante un sistema de aire. Reflexión. Los sistemas hay entonces de refrigerante, de agua y de aire. Pero yo no conozco a nadie que respire agua y mucho menos refrigerante. Luego, cuando el sistema es de agua o de refrigerante, si estamos hablando de climatización y también necesitamos calidad de aire, no nos queda más remedio que también añadirle, bueno, empleo mal la expresión, no es que no nos queda más remedio, es que es deseable que tenga ventilación. Bueno, pues los sistemas serán todo aire o agua más aire o refrigerante más aire. O sea, que siempre tendré que tener en cuenta la ventilación. Y ahora con el tema de la pandemia que estamos padeciendo, pues nos estamos dando cuenta que hay muchísimos edificios antiguos que esto no lo tenían en cuenta, que están carentes de ventilación y por eso estamos veniendo a decirlo de abrir las ventanas. Pero si la instalación es correcta, si lo hacemos convenientemente como se irá viendo a lo largo del curso, pues no tendremos que abrir ventanas. Será nuestro sistema de climatización el que consiga llevar los locales a las condiciones de confort y de seguridad necesarias. Bueno, visto esto, entonces lo siguiente será analizar con qué podemos producir este calor o este frío. Muy bien, pues el calor, el frío, normalmente lo producimos con lo que llamamos las plantas enfriadoras y llevaremos el frío a los locales. El calor lo podemos hacer con calderas o cada vez más como se va a ir viendo con bombas de calor. La bomba de calor es simplemente aprovechar el ciclo de compresión que antes lo utilizábamos para dar frío, vamos a aprovechar también su faceta de poder dar calor. Y ojo, también he oído muchas veces que están prohibidos los radiadores eléctricos, las resistencias eléctricas no están prohibidas. Lo que pasa que como desde el punto de vista de eficiencia energética son el elemento de peor eficiencia, pues evidentemente hay que limitar mucho su uso. Yo diría que se deben utilizar como apoyo a las bombas de calor o en edificios que se utilicen muy pocas horas, que estén muy bien aislados y que necesiten muy poca carga, pero también es una forma de producción que la reglamentación admite y que de vez en cuando pues como veréis a lo largo del curso a veces recurrimos a ello. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues dime, ¿con qué vas a producir el calor o el frío? Combustibles o electricidad, producción de calor o de frío y me iré encontrando las diferentes ofertas que tengo en el mercado. Producción de calor con combustibles, la tradicional son las calderas, estas serán las que vais a ver conmigo en las tres próximas clases, empezando por la de hoy. Hay una forma de producir frío con combustibles, que es el ciclo de absorción, que también lo veréis, pero desde el punto de vista de eficiencia es mucho menos eficiente que el de compresión. Luego, normalmente el ciclo de absorción se suele asociar a recuperación de calor en sistemas de cogeneración, a recuperación de calor residuales. Producirlo directamente no es lo más aconsejable y por eso está limitado. Ahora, quiero producir calor con electricidad, pues es la bomba de calor con el ciclo de compresión. O quiero producir frío con electricidad, que es la gran aplicación, pues es las enfriadoras por compresión. Cuidado, también existen bombas de calor que en vez de tener motor eléctrico tienen motor de gas. Pues lo tengo que tener en cuenta. Ahí simplemente en grande os he puesto lo más habitual, pero evidentemente el mercado ofrece bastantes más alternativas, menos usadas, que también convendrá utilizar. Y el otro tema es esto que me ofreces para yo atender a mis instalaciones, qué limitaciones tiene. No hay nada perfecto. Iréis viendo a lo largo del curso que tengo que sopesar las ventajas e inconvenientes de cada sistema, de cada equipo y en cada caso optar por el que considere como proyectista que es más favorable para mi instalación. Bueno, las calderas. Las calderas no tienen ningún problema en alcanzar la temperatura que sea necesaria. Incluso las calderas de condensación, si tienen que llegar a 90 grados, llegan. Podrían llegar incluso a más, pero como estamos hablando de climatización, no necesitamos temperaturas más altas. Bueno, pues quizá en alguna instalación de distrito, pero no es habitual. Entonces, las calderas no tienen ningún problema en alcanzar alta temperatura. La bomba de calor, esta es su limitación. Sí tienen problemas en alcanzar alta temperatura. Luego, cuando esté pensando en bombas de calor, tendré que estar pensando también en emisores que me permitan trabajar a menos temperatura. Las hay de alta temperatura. Lo habitual es pensar de 50 grados hacia abajo. Pero, cuidado, la bomba de calor, lo veríais en el ciclo de compresión, cuanto mayor temperatura le pida, peor se va a comportar. Luego, esto es una limitación que lo tendré que tener en cuenta en el diseño de mis instalaciones. Y, por supuesto, si estoy pensando en frío, las enfriadoras no tienen ningún problema en trabajar a 7 grados, incluso en expansión directa puedo trabajar con temperaturas menores también en agua. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, vamos a las instalaciones. Primero, producción de calor, calderas. ¿Qué me voy a encontrar? De todo, de todo. Desde las calderas individuales para un único usuario o si quiero hacer una instalación central, bueno, pues tendré que poner una o varias calderas de mayor potencia. Desde el punto de vista conceptual, son lo mismo. Esto es una caldera, esto son calderas. Lo único que sucede es que en función de las cargas que tenga mi edificio y en función del tipo de instalación que decida, pondré muchas calderas pequeñas o pocas calderas mayores. Pero, como digo, un equipo que va a calentar agua y yo llevo agua por el resto de la instalación. Paso al frío y el frío me encuentro también de todo. Unidades unitarias, o sea, cada local tiene la suya, compactas o partidas, unidades para, pues esto podría ser, por ejemplo, para un comercio y también, como veis, la foto está escogida en este sentido, me la pueden dar compacta, o sea, todo el equipo estaría dentro del mismo aparato o como veis, el fabricante me dice, hombre, si no la puedes montar en el mismo local, yo te la doy partida y montas la unidad exterior en un sitio y la unidad interior en otro. Esto sería para un solo local, esto sería ya para un grupo de locales de un mismo usuario o si el edificio es más grande, pues simplemente voy poniendo equipos mayores, esto sería una enfriadora de agua y si la potencia va aumentando, pues voy añadiendo equipos, entonces ahí veis, con dos enfriadoras, me voy adaptando a lo que necesito. Bueno, primera idea también importantísima, el aire acondicionado, la mayor servidumbre es la cantidad de aire exterior que hay que mover, es muy fuerte, y entonces hay que pensar dónde pongo los equipos. Oye, ¿puedo hacerlo de otra manera en lugar de utilizar aire? Sí, puedo utilizar agua y esto serían equipos condensados por agua, pero habitualmente la condensación por agua luego va a necesitar torres de refrigeración. Bueno, pues esto serán temas que iréis viendo a lo largo del curso, pero también puedo producir frío condensando con agua y luego el agua disiparla en las torres de refrigeración. Pero como veis, al final hay algún equipo que está en la calle. Solo lo que hoy en día llamamos geotermia o hidrotermia, que también se verá en su momento, en lugar de utilizar el aire de la calle, utiliza el terreno o un agua que tenga, puede ser un nivel freático, un río o el mar, pero lo habitual en la inmensa mayoría de nuestros edificios, la mayor servidumbre del aire acondicionado es la cantidad de aire exterior que hay que mover. ¡Gracias!